...de la competición, al Racing le está a encabezar la clasificación de la Liga Adelante. Los últimos cinco partidos, el conjunto local, Acosta en la banda. Y la referencia es Guche, moviendo a la defensa, ubicándose en la derecha y en la izquierda. Hemos visto ahí un tiro desde muy lejos, del centro del campo. Dani Sostres, vamos a ver la repetición, a ver si va dentro. Pues sí, 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 iba dentro. Cani la recoge, no hay opción de tiro, se revuelve Trigueros, Cani dispara. Flojito, flojito a Cani. No se lo pensó. Se ofrece para recibir en corto Cani, el saque finalmente es en largo. Se encuentra la pelota a Guche, muy valiente el portero. Muy valiente Sostres, saliendo ahí con el cuerpo, con los brazos extendidos. Otras a... Cada descubierta. Para Cani, jugada de Cani, ahí al borde del lateral. Atención al disparo de Trigueros. Paradón, Uche, fuera de juego. Paradón de Dani Sostres. Vamos a ver la repetición del tiro de Manu Trigueros. Ahí fuera de juego de Cani, posicional. Fuera de juego de Uche. Pero a destacar la parada ahí. Saca la pelota Jairo. Recupera inicialmente el balón en el Villarreal. Ahí está. Otra vez Trigueros, tres para tres. Se va Trigueros. Gol, 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 gol. Magnífico Manu Trigueros. Que acaba en gol en el minuto 32. Extraordinario Manu Trigueros. Construcción. Aquí, aquí es cuando acierta Manu Trigueros. Rompiendo la defensa un poquitín a la derecha. En lugar de meterle balón al hueco, decide seguir... Manu Trigueros. El envío hacia la posición que ocupa Uche Ahora tirado al costado de izquierdo Uche, muy movible Se lleva el balón hacia adentro, deja atrás Llega Costa, recorta Sigue, llama Costa, atención a Uche que puede marcar Gol, 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 gol Una maniobra espléndida Primero aquí, dejando de tacón para Costa Y ahora ahí, tras tener encima al central y al portero Muy blandito el Racing de Santander Muy blandito Por lo que ha pasado en la primera parte A mí me parece que este es un resultado más que justo Ahí va el Racing de Santander ahora en una contra Atención que hay opción de gol a E Para el portero, la pelota para Jairo Lo puede probar, no Ha tenido la opción de marcar el Racing de Santander Jairo que sale desviado Aquí vemos el tiro de Marcos Y aquí otra vez el disparo de Jairo Este partido que de momento está ganando el Villarreal 2 a 0 La pelota para Francis Sostras Error en la salida del balón por parte del portero Que tiene luego que es forzarse para parar la pelota Petición de la jugada en la que no saca bien el balón del portero La entrega a pies de un contrario En este caso Manu Trigueros Estamos en el minuto 7 del segundo tiempo Le llega el balón a Uche Se mete en el área Uche Le encimó en el último momento David Rochella Es el sexto Fue el balón Trigueros Lo recoge en el balcón del área Sena Este es Cani Intenta Cani avanzar Mete un centro ahora Cani Gol De Uche Gol de Uche Centra Cani Del nigeriano Las faltas en el Racing Allá va el francés La pone arriba Bogacha Directamente a la grada Vemos nuevamente el disparo Cuatro hombres del Racing en el área Tira Bogacha Ha podido despejar Mariño Recupera la pelota del Racing de Santander Este es Dani Bautista Ha enviado el balón a la media luna Vemos la repetición de la falta que lanza Bogacha Pelota para Moï Gómez Por delante Hernán Pérez Mano a mano con el portero A ver cómo resuelve Madre de Dios Por la derecha O por la izquierda Abajo Pero tan arriba Por favor Aquí está Mariño Errora en la salida de balón Recoge la pelota Gai Asolín Para Cone Que puede marcar Al palo Hasta en eso Tiene mala suerte El Racing de Santander Una ocasión Claro de gol Que no puede aprovechar Cone Que ha tirado al palo Se pidió fuerte El juego de Cone Ahora de balón Para Hernán Pérez Otra opción de gol Qué buena mano Le ha metido ahí Dani Sostras Segunda oportunidad Claro de gol Para Hernán Pérez Y este es el tiro Al palo De Cone Qué buena parada Del portero Veanlo Pero En el minuto 33 Lo marcó Dani Lider Que todavía tiene que Los tres equipos Que están por delante Del Villarreal Elche Está fuera de la zona De descenso Momentáneamente Y ya